pero qué está pasando estamos en japón bueno no sé ni dónde estoy chequen su sonido es bellísimo suena muy muy increíble o sea jdm a full saturn ya lo capó a ver capó vamos a ponerle este sí señor de fibra de carbono parachoques delantero vamos a ver qué parachoques delantero le podemos meter yo creo que es no se le ve pero este mira bueno vamos a vamos a revisar o hermano no 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 fíjate que este me gustó ahora más rueditas pues mira las rueditas yo siento que le va a meter algo muy jdm así que no sé estoy entre estas es que este juego no tiene mucho no tiene muchas ruedas y no hay mucho de dónde elegir que tú digas wow los espejos no en los espejos no 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 faldón es yo creo que estos están de lujo la verdad sinceramente guardabarros ya vieron que ya tiene white body alerón vamos a ver cualquiera alerón que tenga que se le vea bonito forma no hermano este es que esté de lujo de lujo este que tuneo tiene este carrito tiene un tuneo muy pepino ya saben cuál va a poner no si la gente ya me conoce cómo tuneo los coches sabe que le voy a poner este la gente decide yo no te conozco este sí le voy a poner un brillo porque pues es jdm chicos es jdm pero le vamos a poner otro color obviamente a ver vamos a meterle forma incluso este que está amigos ya tenemos el nuevo nissan 300 zx forma no está muy bonito solamente hemos venido a eso recuerden que hay un nuevo evento vamos a buscarlo de hecho flashback japán se llama o bueno japan o no sé cómo se dice chicos mi inglés es muy malo y si efectivamente pues el evento lo vas a jugar con este o sea no le iba a jugar con un alemán con un italiano verdad o sea no wow primeras impresiones loco está guapísimo este mapa no lo voy a correr bien quiero explorar bien el mapa simplemente voy a ir así como haciendo algo está muy 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 guapo el mapa chiquense igual es el estilo retro minecraft por así decirlo o sea esto sí salió en el trailer esto sí salió en el trailer los gaticos los gaticos estos de aquí acá de este lado tenemos pues obviamente casitas así de japón obviamente pues no vemos de qué más jajaja ostras un puente loco o hermano mira 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 a ver aquí bueno pensé que iba a sonar así muy no sé muy no estaría bien que en algún futuro metieran un dlc de este estilo es una carrera fácil ya la voy a correr y ya les cuento al final el cochecito y bueno chicos ya para finalizar este vídeo pues les traigo aquí mi opinión no de este coche bueno pues es un coche muy divertido de usar eso sí cuesta un poco porque incluso esta prueba con el coche que más me tardé fue con el 300 zx yo hice la de harlen west o la de harlen oeste como lo quieras decir pero la verdad pues está un poco o sea está chido el manejo pero por ejemplo ocupando otros coches lo siento con mejor manejo incluso coche sin body kit para que obviamente por si dices bueno ocupa uno con body kit y vas a ver la diferencia no incluso este que tiene body kit a diferencia por ejemplo del nissan gtr pues bajé menos el tiempo con el nissan gtr que con el 300 zx entonces la verdad es un coche difícil pero la verdad está muy 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 cómodo de usar ya también vieron que en la prueba de flashback japón pues me hice un buen tiempo así que la verdad cochazo su velocidad máxima pues es un poco baja 490 kilómetros por hora 514 con rebufo y la verdad pues está de lujo la verdad sinceramente que alcance eso y pues yo creo que para la y battle es una muy buena opción ya lo estaremos poniendo a prueba en otro vídeo y 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 Gracias por ver el video.